Ok, llegamos a donde está Rhyno Ok, a pelear con él A ver, toma, perrín Ok Toma, perrín Toma, 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 toma Perfecto, hay que usar cosas del ambiente, porque si no, no le hacemos nada Perfecto, estamos listos, estamos listos Rhyno Vamos con estos dos Ven acá, ven acá Ahí Perfecto Oh shit bro Vamos Toma, toma, toma Ven acá Perfecto Toma Estaba diciendo, estoy haciendo increíble bro A ver, a ver Oh, oh, parecía que lo maté Quedó ahí en el piso Toma Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Toma A casa a ambos ¿Sabes lo que Octavius hará si descubre que te has fallado? ¿Yo has fallado? ¡Sí, tú, Freak Show! Ok, buena forma del cerebro a los dos Ok, van cuatro, solamente quedan Lee y Octavius Ok, momento, misión con Mary Jane A casa, nadie me vio, obviamente Opa, pistola paralizante Ok Ojo, Mary Jane Agarra ahí Salimos de acá Oh, esa es la bicha esta de Sable Pero no me acerqué tanto Nadie me ve, nadie me ve Obvio, me cuelo Un botón estúpido Uff, y recontra, uff, Mary Jane Ok, a ver, a ver, vamos a revisar las cosas de él ¡Claro que sí! No, manito, mira a Harry Esta masca es increíble ¿Está mostrando una puerta hidden en esa pared? La máscara Mira a Harry Con el papá Movemos esto El código del teclado Y pide su apartamento ¿Tú te imaginas vivir en esta verga, bro? Mira la vista de paso Obviamente tiene piscina el apartamento Obviamente Que risa Mary Jane opinando sobre toda la casa O sea, todo lo que ve opina sobre esta casa Aquí está contando que a Mary Jane y a Peter les encantaba ver películas Acá, en este apartamento En este mega televisor Pero que a Harry lo que le hacía más feliz Era ir a el pequeño apartamento de la tía May Y ver caricaturas en el pequeño televisor de la tía May Digo esto así porque literal estaba recalcando Lo pequeño y lo pobre, por decirlo así Uno siempre quiere lo que no tiene Porque uno es así Entonces Harry, que literal tiene todas estas comodidades Prefería ir a donde la tía May En el humilde televisor pequeñito de la cocina Aquí está la llave Perfecto El baño de Norman es más grande que todo mi apartamento ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? No, esto es para Norman creo Que estaba enfermo Y por eso se volvió El putísimo Duende Verde Aquí Era Harry el que estaba enfermo, ¿no? Ok Y necesita ese aviento del diablo para sobrevivir Algo así Queda la Tía May Queda la Tía May Queda la Tía May Toma ¡No! Ok, ponemos la clave 18 de julio Ok, perfecto No me interesa que lo echo este ahí Abro la puerta secreta Incluso él estando ahí ¿Prototipos de granadas de mano? ¡Claro! Las del Duende Verde Tiene arañas acá del loco El aliento del diablo no es una enfermedad Es un intento de cura Ah, el aliento del diablo es una cura fallida Para las enfermedades de la familia de Norman Que es de Emily, que es la mamá Y Harry Ok, aquí Perfecto Margen Tenta y Centro del Ascorps Isn't that...? Wasn't that...? Lo que conocí El Mundo de la Tía May ¿Qué significa...? Y estamos rodando Yo estaré cerca de la puerta, solo relajarte y dejar la medicina hacer su trabajo. Estaban experimentando con libros. Por eso es que ahora es de blanco y negro. Aquí también estaba Otto. ¿Qué has hecho? ¡Oh, Dios mío! Norman y Otto... Empezaron todo esto, crearon a Lee. Norman y Otto crearon a Lee. Empezaron todo esto. Efectivamente. ¿Quién está ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escaldito! ¡Ojalá! Tenemos un cajón. ¡Acala alerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A casa, bebé! ay a casa también tú a casita y te das la vuelta y yo te penetro a tu casa hijo te va a lanzar 100% te va a lanzar no está loquísima tú eres loco tú eres increíble es todo mucho que necesitan harry sick norman y lee y doctor octavius esto es todo mi culpa no, no la canción de nuevo tú no estás solo solo, Pete te da miles y me miras a la fe tú encuentras norman tú encuentras la cura gracias partner ojo la araña me he terminado este juego incluso tengo ganas de ir a ver la primera Spiderman de Tobey Maguire ok, aquí está Lee open it oh, ya lo tienen ya tienen a Norman ponen los huevos en la boca toma, toma, toma ok toma toma perry ok, a pelear contra otro miniboss yo creo destruye mi equipamiento y costa a mi cliente millones dame una buena razón que no debería matarte ahora mismo escuchen no me gusta no me gusta pero Lee tiene tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y él va a matarte si no hacemos algo podemos luchar o podemos luchar pero no ambos ojito aliado aliado de nosotros se viene ¿se quiere decir que estamos bien? me ayudará a asegurar a Norman después de eso no hago promesas ¿sabes para mí? la policía tiene un control ¿sabes para mí? no ¡ay! no perfecto oh perfecto esp Spider-man esto es entre yo y Osborn otra vez El accidente, sé lo que sucedió con tus padres Efectos en los ciegos Efectos en los tiempos Ese es un ejemplo. ¡No! ¡No! ¡No, Martín! Te dije, te lo siento. Fue un accidente. Estaba intentando ayudarte. No ayudas a la gente. Usaslas. ¡Martín! Esto no va a traer a tus padres. ¿Por qué insistas en tratar de salvar a este pedo? Estoy tratando de salvar a ti, Martín. No te dejes que ganes. ¡No luchas! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Toma! 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 ¡Míralo, míralo! ¡Ya no está blanco y negro! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo a la normalidad! Creo que al final lo voy a terminar salvando. Es muy obvio. ¡Vamos! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo cómo está volviendo! ¡Toma! ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Que me calmas! ¡Saca! ¡Saca esa furia que tienes dentro! ¡Saca la furia, la venganza! ¡Saca la furia, la venganza! ¡Saca! ¡Ok! ¡Ok! Pero esto es impresionante. Aparte de que las cinemáticas parecen una película, la jugabilidad es brutal. Ya esto se descontroló, literal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡Métele, métele! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Métele, métele, métele! ¡Métele! ¡Esta es la mierda! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Hay como 300! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Martín! Tato versus Zeus. ¡Mamá! ¡Impkins! ¡Estamp gasa! ¡Es unaOTUSEPICIMA película este juego! ¡Y con una jugabilidad increíble! Recuperé a Martin Lo recuperé Salvé a Norman Qué bueno que soy Para que después se haga el duende Ernie Ay, claramente me falta Octopus Bro, si a ti te dan Un golpe con ese brazo literal te matan Así que Martin debería estar muertísimo A casa, doctor Octopus creo que no sabe Creo que Octopus no sabe Que Peter Es Spiderman, creo Creo Tal vez aquí se dé cuenta No lo sé Supongo que le quitará la máscara Otro Otro Mira en tu cara No puedes imaginar Cuánto es satisfecho ¿Estás listo para tu acto final? Se lo llevó Se lo llevó Igual Que se llevó A Mary Jane En Spiderman 2 Hey 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 Where's Otto? Gone I would not worry about him right now He needs a hospital No No hospital Feast I need to speak to your head doctor There's no doctors here Who's running this place? Me, mostly It's been a while, but I'll do my best I'll need masks, gloves, whatever you have to sterile You can thank me by not dying Ah, well Now the girl She has feelings And she's not bad You can't thank me for not dying I wanted to kill myself In the whole game Now, if not They don't remove the mask while they operate It's not necessary It's not necessary to remove the mask It's not necessary to remove the mask It's not necessary to remove the mask To operate it Oh, Aunt May She's in the shit, Aunt May They say she could go I don't know I don't know I don't know I don't know If I can kill myself Maybe you can't Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter ¿Qué? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him Go get him, Tiger Pero, bro La araña Va a estar En todo el juego Con Mary Jane Es increíble Ya veo Por dónde va esta araña Va a picar a Miles, ¿verdad? Va a picar a Miles, ¿verdad? Va a picar a Miles, ¿verdad? Ah, que te dije Que te dije Es que es increíble, bro Claro, no me lo hubiese imaginado Si no estuviese jugando este juego Después de que saliera Miles Morales Pero efectivamente Efectivamente, Miles Ahora tendrás poderes Y jugaremos tu juego En breves Dejunte Y jugaremos Strike Don